Le estaba presumiendo aquí las fotografías de mis hijos peludos a la doctora Graciela Burciaga que nos acompaña el día de hoy. Y nos acompaña Morita, bienvenida también. Morita, gracias doctora por estar con nosotros. Y algo muy importante, la rabia. Lo hemos escuchado mucho, pero ¿cuáles son los síntomas? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para prevenirlo? Primeramente, pues siempre se busca la prevención. En este caso, la aplicación de vacunas desde cachorritos, posteriormente anuales, tienen que ser estas vacunas. Es la recomendación ideal. Actualmente, por ejemplo, aquí en Monterrey, pues está controlada, más no erradicada. Entonces, siguiendo esas vacunaciones, pues se tiene que erradicar. O sea, incluso aunque lo hayamos vacunado de chiquito, ¿hay que seguirlo haciendo? Sí, porque aquí hay que tener en cuenta que el sistema inmune tiene una memoria, sí. Y eso se va, pues como que bajando al pasar el tiempo. Y nosotros aplicar una vacuna nuevamente, empieza a recordar que hay ese virus y se empieza a formar la inmunidad. ¿Cómo podemos saber que una mascota puede tener rabia? Pues son signos no tan característicos, porque son tres fases en las que se puede dividir esa enfermedad. Primeramente, mucha ansiedad, duele que se empieza a separar la mascota. Hay otra fase en donde ya es agresividad o empieza la salivación. Y hay una tercera fase que ya es paralítica, en donde prácticamente la mascota, pues ya no puede ni siquiera tragar agua o el comer. Y ahí es donde pasa la mascota. Aquí lamentablemente el diagnóstico, pues no hay antes de, hasta que se vuelve agresiva la mascota, es en donde podemos pensar que puede llegar a tener esa enfermedad. ¿Y todavía en ese punto se puede tratar? No. Lamentablemente la rabia es una enfermedad que una vez que da, no hay tratamiento para curar. O sea, la prevención es lo mejor. ¿Cómo se contrae para las mascotas? Propiamente es por pura salivación, porque es en donde se llega a expedir ese virus, mordidas, por lo regular es las fases de contagio. Que finalmente a lo mejor si son mascotas de casa que están en el patio cuidadoso, es más difícil contraerla. Pues sí, pero hay, por ejemplo, animales que no están vacunados propiamente, que vienen del exterior de la casa, como lo que vienen siendo aves o murciélagos, por ejemplo, que aquí sí hay, pero no, igual no llegan a nuestra casa exactamente, ¿verdad? Entonces por lo mismo siempre hay que tener vacunada la mascota que está adentro. ¿La primera vacuna de la rabia a qué edad se pone? A partir de los tres meses de edad. Tres meses, y después anuales. Y después es anual. ¿De por vida? De por vida. Pues bueno, ahí está la recomendación para evitar cualquier contratiempo con la rabia.